En el Pampa 3, el piloto mayor, Pulmín Arniles. Y listo todo, pegué el Pampa 3. Este momento es un final de 6, vemos como era el A, le pida a la izquierda. Para todos, por último, los parámetros, fuera la primera maquina, que será una pampa. En estos momentos, adquiere los parámetros de vuelo de varios para la siguiente maniobra. Desde el sur, aproxima el Pampa 3 para realizar un nuevo filo de cuchillo. El filo demostrará la alta unidad guía, el A, y saludará al público, decente. Cámara chica. Señoras y señores del Pampa 3. Gracias. 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 Gracias.